Arriba los que luchan, se oye, se escucha! Atención compañeros y compañeras, ¡Cofi! 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 ¡Cof Lucha, bailemos y ganar Acá, tuve un templo Saludemos, calucho ¡Ate cuto el mundo tiene tiempo! Para irnos, cadernos ¡Algunecho! ¡Cante! ¡Lucha, que luego querrás ¡Vamos! ¡Vamos dineros! ¡En la lucha salemos de cara! ¡El pueblo dónde está? ¡El pueblo está acá! ¡Decidiendo libertad! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¿Dónde está? ¡El pueblo está acá! ¡Decidiendo libertad! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¿Dónde está? ¡El pueblo está acá! ¡Decidiendo libertad! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Decidiendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!